Hola gente, la nueva fase competitiva está a punto de comenzar con la segunda edición del Valorant Challengers. Las clasificatorias llegaron a su fin, y vamos a hablar de un viejo conocido que logró volver a la competencia. Border Monsters finalizó último en el primer Valorant Challengers del 2022, por lo que tuvo que jugar esta clasificatoria para entrar al torneo. Aun así, lograron ganar sus encuentros y verán presentes de nuevo con la siguiente alineación. Nolan José Gabo Alca Adi Error Error es la nueva incorporación del equipo que entró en lugar de Theori, y tuvo muy buenas performances. El equipo llegó desde la llave inferior tras caer en contra de Team Cruelty. José Gabo sigue siendo uno de los jugadores claves del equipo. El colombiano fue consistente de sus encuentros, y lo mismo podemos decir de sus compañeros. El desafío consistirá en mostrar una mejor versión en comparación al primer Challengers, y que exista una buena adaptación de erro al resto del equipo. La segunda etapa del Valorant Challengers está por comenzar. ¿Estás preparado para ver a los ídolos triunfar? ¿O caerán en manos de la nueva sangre? El 12 de mayo comienza la nueva temporada competitiva, y la podrás ver a través de nuestros canales oficiales. Mi nombre es Malex, y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal de YouTube!